Bienvenidas y bienvenidos todos mis queridas y queridos alumnos de Séptimos Básicos a esta nueva cápsula de Tecnología. Nuevamente vamos a tener este objetivo que es diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de reparación, aceptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales energéticos y digitales. Una vez más les coloco acá entonces el que el contenido se va copiando en nuestro cuaderno. En esta oportunidad ustedes van a tener que crear entonces un diseño, cierto, un rediseño de un objeto tecnológico con el fin de tomar conciencia acerca de los beneficios de reutilizar desechos sólidos y reconocer la facilidad con que estos se pueden adaptar a nuestro diario vivir. Para comenzar van a tener que trabajar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué objetos tecnológicos se pueden diseñar como adaptaciones, reparaciones o mejoras de esos que tengo en la casa? Que por lo general van al techo de la basura, que no los vuelvo a ocupar y que muy bien, gracias, pues supongamos que tengo acá, no sé, el lápiz. ¿Ya? Ya me acabó la tinta, pash, te agarró de la basura, lo más común y silvestre. A lo mejor yo me fijo en el lápiz y digo, mmm, si yo agarro esta herramienta, agarro la otra y pintura y qué sé yo, puedo formar otra cosa. Eso es lo que quiero que hagas. ¿Qué objeto puedes diseñar para solucionar este problema? O sea, en base, otra vez, el lápiz, vamos a decir ya, el lápiz es así, pero yo lo voy a transformar en esto y voy a hacer un pequeño dibujito al respecto. ¿Cuál es la viabilidad del diseño de propuesto? ¿Qué significa la viabilidad? Acá al ladito le puse cualidad de viable, es decir, por ejemplo, el consejo está planeando la viabilidad del recurso, o sea, que se pueda o no se puede hacer. ¿Ya? Y el diseño da respuesta a la necesidad. A lo mejor lo que yo estoy diseñando es algo que en realidad se puede ver muy lindo, puede ser como un adorno, pero no tiene una finalidad útil, ¿ya? El día es que sea útil. Y últimamente, ¿qué elementos se consideraron para hacerlo sustentable? Otra vez, ¿qué significa sustentable? Que se puede sustentar o defender con razones, o que es compatible con los recursos de que dispone una región, una sociedad, en el caso de ustedes, de ustedes, ¿ya? Lo puedo hacer, tengo las herramientas, tengo el material, a eso va a dirigir a la pregunta entonces, ¿ya? De la amplitud de este problema entonces, vamos a ir viendo, porque hay muchos tipos de desechos que yo puedo encontrar en mi casa, si es que tengo uno, por cierto, necesito que ustedes planteen un desecho específico, o sea, puede que al principio en las primeras preguntas me nombren una lista de 10 objetos, que en la casa puedan ser reciclados, o reparados o reutilizados, pero luego nos vamos a ir más a lo finito, a lo singular, ¿ya? Para poder ir trabajando. Luego, utilizando diversas fuentes bibliográficas y digitales, y si ustedes son más tecnológicos, pueden usar el internet, Google, qué sé yo, para ir recopilando y analizando información que pueda ser útil para solucionarlo. O sea, ¿me puedo hacer el idea de otro? Sí. ¿Puedo copiarla exactamente igual? La idea es que no, igual la idea es que ustedes ahí se tiren un poco a la piscina con el tema y empiecen ustedes a diseñar y a crear y a innovar. Finalmente, se apoyan en el análisis de la información investigada para tomar decisiones en la elección del objeto tecnológico que van a elaborar para dar solución a una problemática en particular. Como yo sé que de repente uno no está claro lo que quiere, ¿no es cierto? No sabe muy bien, yo acá les estoy dando simples ideas para reciclar con botellas de plástico. ¿Ya? La primera imagen que vemos acá, entonces, es un papelero, que acá se van dando los pasos de cómo voy recortando, entonces, voy marcando primero antes de recortar, ¿cierto? Las botellas las voy recortando, voy creando esta especie de tiritas y luego se van tejiendo para poder armar estos papeleros plásticos, por ejemplo. Otra cosa que puedo hacer con botellas de plástico, son organizador de lápices, ¿ya? Tengo esos tipos vidoncitos, puedo ir colocando acá ordenadamente, con caritas, qué sé yo, con figuritas encima. La puedo ir haciendo, entonces, ya con telas desechables también, gorritos, para que cuando esto se llega a caer, no se descarraban con el tenido. Otra cosa que puedo hacer con la botella, sin alterar mucho la botella, debería llenarla, ¿cierto? Primero, o sea, antes de llenarla, poder atravesarla y ahí tendría que pedirle ayuda a un adulto, ¿cierto? Con estas par de cucharas de palo o estas acá ni siquiera cucharas de palo, simplemente lápices, para poder ir llenando con comiditas para una ave, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ideas, si yo me pongo a investigar en internet, hay muchísimas, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que ustedes ahora vayan pensando lo que quieran hacer, vayan definiendo lo que quieran hacer, y el que es previsor incluso puede ir guardando más de algo que luego más adelante les va a servir para poder ir ejecutando esta idea que todavía no es el caso. Ahora, solamente nos quedamos en el papel, o sea, ustedes van aquí, anotando en el cuaderno, por mientras, ¿ya? Y desarrollando las partes previas. Esperando, chiquillas, chiquillos, una vez más, que todo esto que yo les estoy comunicando les sea de tremenda utilidad, me voy despidiendo de ustedes, ¿ya? Se me cuidan todas, se me cuidan todos, y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.